Jóven estudiante, el sistema educativo militar, admite a hombres y mujeres con profundo amor de servicio a la patria. Existe un lugar para ti. Solicita informes en la instalación militar más cercana a tu domicilio. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, firme institución de la juventud militar en México. ¡Gracias!